¡Brujería! Debes tener brujería para que diga tu nombre, mi alma que está en agonía. Te adueñaste para siempre de mi vida, yo no encuentro explicación. Debes tener brujería, ¿qué otra cosa puede ser? Si tu cariño es ajeno, algo me diste a beber con tus besos de veneno. Sé que en las noches de luna, los ojos se te saltaban. Yo estuve ciego de amor, porque tú me acariciabas. Y por eso digo, debes tener brujería para que diga tu nombre, a pesar de esta agonía. ¡Brujería! 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 Que en las noches de luna, los ojos se te saltaban. Yo estuve ciego de amor, porque tú me acariciabas. Y por eso digo, debes tener brujería para que diga tu nombre, a pesar de esta agonía. Yo estuve ciego de amor, porque tú me acariciabas. Y por eso digo, algo me diste a beber con tus besos de veneno. Sé que en las noches de luna, los ojos se te saltaban. Yo estuve ciego de amor, porque tú me acariciabas. Y por eso digo, debes tener brujería para que diga tu nombre a pesar de esta agonía. Gracias.